Hola pues ya estoy aquí nuevamente con ustedes para platicar un ratito más después de la comida perdón pero ay no me acomodo y para tejer el chisme amigas hay que estar cómoda bueno pues ya estamos aquí nuevamente hoy vamos a platicar de Odalis fíjense que hace rato estaba yo pues revisando el contenido de youtube cuando me llegó una recomendación y me sorprendió mucho ver que era de Odalis obviamente entré a ver el vídeo entré a ver el canal y resulta que es de la mamá de Odalis ahora entiendo por qué Odalis se fue a casa de la mamá y se ha negado a regresar a su casa ahora todo tiene sentido pues claro se fue con la mamá para levantarle el canal y hacer vídeo y toda esta polémica pero independientemente de eso vi el vídeo y me quedé reflexionando y lo quería compartir con ustedes amigas miren esta es la clara prueba de lo que pasa cuando se apoya gente joven y floja Odalis está muy molesta con Milton tuvieron sus problemas abandonó la casa y se fue con su mamá por el motivo pues que está a luces verdad ahora la regresa para hacer el aseo para ver cómo está su casa esa casa está amigas como cuando vivía Odalis pero ella muy cínicamente dice yo dejé la casa limpia cuando yo estaba acá la casa nunca estaba así a mí no me molesta que Milton viva acá pero que tenga limpia la casa a ver a ver Odalis vamos por partes primera cuando tú vivías ahí no sea cínica cuando tú vivías ahí las chicas del canal en varias ocasiones te fueron a limpiar toda la sociedad que tenía y no las mostrar en esta ocasión no vimos ropa pudriéndose ni vimos ropa rusanada ni cosas como las que tenías verdad ni sábanas con materia fecal y cosas así perdón espero que nadie esté tomando sus alimentos pero es la verdad o sea tú nos estás hablando de limpieza la casa está ahorita más limpia que cuando tú vivías ahí tú dices que es Milton el que entra a la casa pero si tú en el canal de Charly dijiste que él no tenía llaves y que tú habías dejado cerrada la casa entonces quién te entiende si no tiene llave y tu mamá llegó y sacó la llave no podía abrirte la entregó a ti y tú abriste con mucha facilidad quién está mintiendo aquí obviamente que tú durante el transcurso del vídeo les voy a estar poniendo imágenes de cómo encontraron la casa ahora si tú estás grabando con tu mamá porque no regla el canal de tu mamá pues ese problema que tienen de que ya se les va a derrumbar la casa porque no valora lo que les regalaron qué pena ahí se invirtió mucho una seguidora que te mandó hacer los bancos especiales para tu barra y tú lo abandonas tú dejas todo porque a ti no te costó un peso y porque discúlpame Dalí pero tú crees que te lo mereces todo y no es cierto la vida no es así tú lo piensas porque todo te llegó fácil y porque todo te lo regalaron y porque te acostumbraron a mantenerte y hasta pagarte tus deudas porque seamos sinceros la mayor parte de basura que había ahí eran botellas de refresco no sabemos si realmente milton dejó así la casa porque cortaron el vídeo o fueron ustedes los que armaron todo el montaje verdad con tantos envases de refresco y tantas cosas porque no grabaron desde que entraron porque la recámara de Dalí ya no se ve la cama y hacer una casa muy vacía y descuidada pero también acordémonos que Dalí vendió el refrigerador si el mismo refrigerador que una seguidora le regaló ahora se queja dice que milton dice que le da 600 quetzales quincenales y que en esta ocasión le dejó 250 yo no he visto otros vídeos más de milton donde diga cuán qué cantidad de dinero te da la verdad pero tú estabas muy molesta cuando te repito Dalí para ser honestos la casa pues estaba un poco más limpia que cuando tú vivías ahí nada más que con el agravante de que tú no trabajabas ni hacías nada más que estar al pendiente de tu casa y cuidar al niño milton por lo menos sale a trabajar para conseguir algo de dinero verdad entonces no sé por qué te pones tan digna no sé por qué tú no te pones a trabajar acaso estás esperando que ahora en el canal de tu mamá te lleguen las ayudas no lo creo porque es muy pequeño y la verdad o Dalí ya toda la gente te conoce aquí pues ya no se ha comunicado contigo el ada madrina verdad ya vea la madrina por qué no es bueno estar apoyando tanto a este tipo de personas por qué en lugar de haber apoyado como apoyaron a Dalí había otros temas había otras personas a las que se hubiera podido ayudar y que hubieran salido los efectos más satisfactorios que este caso que a la primer problema que hay entre la pareja decides separarte y abandonar todo todo lo que los seguidores te mandaron todo lo que no quiero ni imaginarme el trabajo que les costó juntar el dinero para que tú pudieras tener una vivienda digna hasta baño adentro de la casa te hicieron te mandaron lámparas solares bueno los seguidores se desbordaron contigo qué lástima que no hayas podido grabar un video con tu mamá que se hiciera viral porque estuve checando el contenido y pues en todos los videos sales tú o Dalí o sea que tú eres su caballito de trabajo pues ojalá que ahora tu mamá te ayude verdad ojalá que ahora tu mamá haga un buen trabajo porque realmente lo dudo amigas lo dudo mucho que esto suela pasar y como les digo pues este es el resultado gente que en edad productiva debería de estar trabajando sudando para obtener su dinero y poder adquirir lo que ellos necesitan no tuvieron la desgracia de que un día llegó un canal que se hace llamar el puente y los enseñó a ser flojos y los enseñó a estar esperando que las ayudas les llegaran y les enseñó a que podían pues vender las ayudas regalarlas tirarlas porque al final de cuentas iban a llegar más y que podían darse hasta el lujo de estar pidiendo fiado en las tienditas de alrededor ¿por qué? porque esos seguidores de buen corazón iban a pagar sus deudas ¿verdad? qué pena y yo me pregunto ¿dónde quedó la pareja tan enamorada que estaba? porque a ti se te veía muy enamorada de Milton y a Milton de ti qué pena que llegó este canal a cambiarles la vida pero para mal porque no les dijeron que se prepararan porque las ayudas no iban a ser para siempre y que ustedes tendrían que ver la forma de cómo sostener todo lo que les estaban dando porque quién no quiere vivir en una gran casa con todas las comodidades porque para el cuartito que tenía sin paredes de lámina y no es para ofenderte pues lo que tienes ahora vaya que fue un gran cambio y un gran salto ¿verdad? pero nunca te dijeron que mantener todo eso cuesta y cuesta dinero todos te repito todos queremos vivir en una bonita casa con muchas comodidades pero todo eso cuesta y si tú te acuestas a esperar a que la gente pague lo que tú quieres pues todo se lo va a llevar la tristeza porque te vas a decepcionar como en este caso que ya no llegan las ayudas ¿qué pasó con el canal que ustedes dos tenían? ahí yo me di cuenta que mucha gente les mandaba dinero incluso mandaban dinero para que tú fueras al super y compraras todo lo que tú necesitaras incluso te dabas el lujo de comprar para regalar a otras personas necesitadas lo cual está bien porque si a nosotros nos bendicen y esa bendición no se va a utilizar pues la podemos compartir eso me parece bien lo que no me parece bien es que tú no quieras hacer nada o sea qué bonito es esto tengo un hijo y que él me mande el dinero para que sobrevivamos los dos no Odalis la vida no es así y menos en estos tiempos ahora todos tenemos que trabajar de alguna u otra manera Odalis todos tenemos que trabajar y yo no he visto que tú te busques un trabajo absolutamente de nada Toñito ya no es un bebé Toñito bien lo puedes dejar encargado con alguien en lo que tú sales a trabajar y también cooperas para mantenerte a ti y al niño porque por lo menos en mi país si yo teniendo tu edad me divorcio o me separo el juez también me va a decir usted también tiene la obligación de contribuir con los alimentos de su hijo no nada más el marido entonces Odalis tú también ya deberías estar trabajando tú también ya deberías estar aportando para que ese niño viva en buenas condiciones no nada más andar haciendo videitos con un canal y con otro canal y a ver qué canal es el que nos da más no Odalis las cosas no son así disculpa que te hable así te veías muy molesta en el video pero esa es la realidad y alguien tiene que decirte cuál es la realidad la realidad es que debes de ponerte a trabajar ya no va a haber más ayudas Odalis la gente no puede vivir toda su vida recibiendo ayudas pero vean ahí está el Hada Madrina que la quería como una hija ve Hada Madrina lo que hiciste lo que ocasionaste apoyando esta flojonaza ve que tu dinero no lo sembraste tus ayudas no las sembraste en tierra fértil en lugar de ser una bendición se volvieron todo lo contrario los volviste dependientes a estirar la mano a los dos no nada más Odalis y ahora ese es el ejemplo que le van a dar a su hijo que hay que abrir un canal para pedir y pedir y pedir y que la gente de buen corazón te mande para que tú puedas sobrevivir porque buenas vistas que tenían buenos ingresos que les han de haber llegado como es posible que se descompuso un celular o que se lo robaron o que lo empeñaron y ustedes no pudieron hacerse de otro para seguir grabando no lo mejor era separarse cada quien por su lado wow que manera tan fácil de ver la vida dices que llegas a limpiar tu casa toda entaconada ay dios mio pues solamente a ti se te ocurre Odalis a mi nunca se me hubiera ocurrido pero a la madrina seguidores de buen corazón que apoyan a toda esa gente joven y floja como la Cruz como la Melisa como la Lucila como la Marta como la Cata pues todo lo sin ar y ya también vamos a agregar a la lista a los Chabat verdad sigan sigan mandando cosas para que para volverlos inútiles porque aquí no se les dio el empujón se les enseñó que por ser jóvenes y sanos tenían derecho a quedarse sentados a esperar que las ayudas llegaran del cielo y mañana temprano voy a tocar otro tema donde parece ser que quieren repetir lo mismo lo mismo que está pasando con Odalis si hay que apoyar al necesitado pero no hay que darle todo es una ayuda para que ellos hagan funcionar su ingenio y sus ganas de salir adelante y puedan emprender las cosas es ayudarlos para que estén alimentados y su cabeza les funcione no a solucionarles todo que querían una barra ah pues sí pero cómo va a estar la barra así nada más como si esta señorita estuviera acostumbrada a grandes lujos no había que ponerle piso cerámico porque eso fue lo que pusieron piso cerámico imitación marmo verdad y a gastar el dinero en tonterías cuando ese dinero perfectamente pudo haber sido utilizado para otra persona cuánto costó esa casa en cuánto salió para que ahora esté así de descuidada y de abandonada que piensas Odalis que todos los años te van a estar regalando una casa o porque pongas tu cara de tonta y de sufrida los seguidores te van a construir otra casa ahí junto a tu mamá y luego a donde tú te quieras ir y bueno te vas a llenar de casa tú quieres tener una inmobiliaria verdad pero no con el esfuerzo de tu trabajo sino con lo de los seguidores de buen corazón y bueno amigas pues yo por hoy ya me despido pero mañana amenazo con volver con ustedes así es que les mando un beso de oso y que pasen una buena noche para que recarguen esas baterías y las veo mañana si Dios quiere adiós así es que si Dios quiere no